¿Qué pasa a todos? ¿Cómo están? Es SquadZombie Pues bueno este es otro repaso de accesorios Este que es del accesorio para el Playstation 3 Que es el Playstation Eye Esta cámara fue relacionada en el 2007 2008 aproximadamente Esta cámara yo la habia visto anteriormente Con un juego en un paquete que se llamaba The Eye of Entertainment Que era un juego de cartas Y ese juego venia con la camarita Y aparte lo que es el juego de mesa Ese juego se trataba de que pones todas las cámaras Perdón Las cartas en la mesa Y esta cámara la tenias en una clase de La tenias en alto En algo que venia en el paquete Y pasaba las cartas en esta manera Perdón Pasaba la carta en esta manera Y en la pantalla aparecia unos personajes en los que peleaban Y todo eso Un juego algo extraño No fue muy popular No fue muy vendido por lo mismo Que era un juego de mesa Y pues no tenia acción sobre el juego Pero bueno este es el Playstation Eye Una cámara de video y fotos para el Playstation 3 En esta parte tiene su lente Que puedes moverle ya sea Para que se vea de cerca o de lejos Para que se vea de cerca o de lejos Esta parte todo lo que se ve como tipo cuadrado Es lo que es el que capta el sonido Agarra el sonido Es como un tipo de pantalla Perdón En una bocina Algo extraño Esta parte tiene su lente Esta lente roja se prende cuando no hay mucha luz en el cuarto Te avisa la cámara que ocupas un poquito de luz Para que agarre todo lo que es las imaginas El foco azul de este lado se prende cuando esta en funcionamiento la cámara Pues no tiene nada mas de accesorio Esta parte es donde se pone ya sea arriba de la tele o encima Es una parte visible que capte todo lo de enfrente Esta cámara se conecta vía USB Por el Playstation 3 Es compatible con todos los Playstation Los diferentes modelos Y esta cámara puede sacar videos guardados en el disco duro Puedes mandar mensaje ya sea de foto o de video A otras personas que tengan Playstation Puedes sacar videos y almacenados en el disco duro Puedes tener una conversación vía video con otra persona En cualquier parte del mundo Vía video con esta misma cámara Otra persona tiene que tener también una cámara para así verse ambos La pantalla es dividida Yo la calé varias veces y es padre Tiene compatibilidad con varios juegos del Playstation Network Que son ya sea de reventar globos y cosas así Juegos que es para todos Tengo algunos en mi Playstation Este también es compatible con varios juegos que salieron en el Playstation 3 Aquí tengo uno de ellos que hice hace unos cuantos videos Un repaso Que es el de las series de Burn Down Paradise No es exactamente compatible directamente Pero por ejemplo cuando juegas en línea con otras personas Como es de choques y todo eso, carreras Te saca una foto cada vez que te choca uno En esta parte aparece ahí un pelado que se anda agarrando la cabeza Y así te saca fotos Esas fotos las puede el otro contrincante o el otro enemigo tuyo Las puede almacenar o O puede mandárselas a diferentes personas Mira como hizo la cara y todo eso Esta nomas es de sacar fotos en este juego Hay otro que es el de Rainbow Six Las Vegas 2 Que puede ser compatible con este Saca la foto de tu cara Y la puedes poner en el personaje Algo chistoso que yo hice pero en este en el Xbox 360 Y ya pues tu cara utilizarla para jugar en línea Y pues ya a veces se rime uno de las caras que hace uno en ese juego Hay otros juegos compatibles Este es otro de los juegos compatibles Este que es el iPad Este se ocupa esta clase de controles Nueva generación de controles de este tipo En este juego Sale una mascota que es esta Y ya le tienes que dar de comer Le pones este La bañas Le das de... Infinidad de cosas Eh... Esta si se ocupa definitivamente este control Para tener ese Esa forma Y aquí esta la cámara Y pues se me hizo entretenido el juego No para mi sino para mi hija De cierta forma juega con el... Con la mascota Eh... Y los controles Esta cámara yo la vine a agarrar muy barata Porque ya en ese tiempo no se vendía muy bien Y... La agarre casi pues... Pues... Muy rebajada Y ya hoy en día me fijo Y... Volví a... Volví a ser más cara Porque como ya Playstation de alguna manera Sacó los controles nuevos Que es el Playstation Moo Y ahorita... Volví a ser más cara Porque ya... Si no tienes esta no... No puedes manejar los nuevos controles Como hace este... Pues para mi no se... A mi se me hizo como que Playstation copio a Nintendo Los controles no iguales Porque obviamente que en el Wii es de... Vía sensor Este es por vía de... De visión Y tiene que ver... Bueno... Pero no se... De esta manera Nintendo... Eh... Perdón... Este Playstation copio a Nintendo en ese aspecto Obviamente que después es más diferente Porque ya... Es sensor de movimiento Pero este si... Se me hizo más cercano a... Lo que es Nintendo Y... Pues este accesorio como les digo Tiene muy buena calidad de video De... De fotos... Y de todo eso... Eh... Su... Anteriormente habían sacado esta Que es la... El iToy Del Playstation 2 Este... Ahí lo vamos a comparar Es un poquito... Cercano... Parecido... Pero... Pero si algo diferente Tiene más resolución de... De video... Más gráficos... Más mejores este que este... Eh... Este lo puedes conectar en el Playstation 3 Pero... Algunos juegos son compatibles... Otros no... Porque... Te pide que... Tengas mayor resolución... Pero si... Algunos... Si no tienen esta cámara... Si no tienen esta cámara... Pueden usar esta para el Playstation 3... Compatible... Con algunos juegos... No con todos... Ya para... Algo así... De tener comunicación... O... Ver a otra persona... Si se ocupa... Por ley esta... Porque no te... No tiene esta... Buenas... Buenas resolución... Pero en si es una... Son... Algo similares... El iToy... Y el Playstation 9... Pero bueno... Este es... Este es una de mis... Repaso de estas... Pequeñas... Camaritas... Y pues bueno... Espero que les haya... Gustado... Este pequeño... Repaso de este accesorio... Del Playstation 3... Y pues ahí... Nos vemos para la próxima... Hasta luego... Y gracias...